Vamos a hablar sobre la mentalidad de los chinos, cómo hacen algunos chinos para salir adelante tan rápidamente, cuál es su mentalidad, cómo piensan, cómo es que algunos chinos llegan a tierras extrañas, llegan a otros países y en poco tiempo se hacen ricos, se hacen millonarios. Así que aquí va la mentalidad de los chinos. Punto número uno, los chinos son unidos, en eso los chinos se parecen a los judíos, ¿por qué? Porque se apoyan entre ellos, se dan la mano entre ellos, se forman comunidades, colonias de chinos, entre paisanos se ayudan, entre paisanos, entre conocidos se impulsan. Incluso entre familias se alientan. Por ejemplo, si el papá chino es empresario, lo que espera es que su hijo también siga sus pasos, que su hijo también se haga empresario. Y cuando el hijo ya está listo y el hijo le dice, papá, ya voy a independizarme, voy a empezar mi camino en los negocios, el papá es el primero en apoyarlo. La familia es la primera en darle la mano. ¿Qué necesitas, hijo? ¿Cómo te apoyo? Los papás chinos, los papás que hacen negocios, quieren que sus hijos también hagan negocios porque entienden que el negocio es el camino de la libertad. Y cuando el chino no pertenece a una familia emprendedora, no viene de una familia de vena empresarial, lo que hace es apalancarse entre los conocidos en su comunidad, en su colonia. Por eso para los chinos hay una frase que tiene especial importancia y esa frase es, no me digas qué conocimientos tienes, dime a quiénes conoces. ¿Por qué? Porque para el chino es clave, capital, number one, tener que los contactos. Buenos contactos para el chino significan buenas puertas, buenas oportunidades, posibilidad de avanzar. Así que ese es el primer punto en la mentalidad de los chinos. Punto número dos, empieza joven. Los chinos creen que mientras más joven empieces, mejor va a ser para ti. El joven que siembra de mayor será libre. Así que el chino dice, empieza joven. Si vas a trabajar duro, que sea para ti. Si te vas a matar trabajando, que sea para ti. Si vas a construir algo, que sea algo tuyo. Así que si empiezas joven, a la vejez vas a llegar bien parado. Y por eso es normal que entre los chinos, entre los chinos migrantes, entre los chinos que salen de su país, es empezar muchachos, empezar a los 19, 20, 21, 22, 23 años, sea algo normal. Incluso hay chinos que a los 25 años ya tienen una experiencia empresarial, ya tienen negocios corriendo, negocios caminando. Así que empieza temprano, empieza joven. Punto número tres, salir de China no es tan fácil como sucede en algunos países de Latinoamérica. Para los chinos salir de su país es algo complicado. ¿Por qué? Porque exige un costo económico. Hay un proceso que desarrollar. Entonces salir de China no es fácil. China es un país enorme, China es un país grande, es el país más poblado del mundo y es uno de los países más grandes geográficamente. Pero más que eso, China es uno de los países que más crece en materia económica. Sin embargo, y a pesar de que cada vez hay más chinos que se hacen millonarios, todavía hay bolsones de pobreza en China. Hay muchísimos chinos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Y para esos chinos hay dos caminos. O ser mano de obra en las grandes fábricas. Ser mano de obra a la que le pagan barato. O pensar en irse a otro país. Y cuando el chino decide irse a otro país, se va mentalizado en no regresar hasta que haya triunfado. No, escúcheme bien, el chino sale de su país pensando en que va a ganar, en que va a triunfar, en que lo va a lograr. El chino no sale para probar suelte, suelte, suelte. No, no, no. El chino no dice voy a probar el suelte para ver cómo nos va, para ver si Dios nos ayuda. No. El chino dice acá la hago porque la hago. Si me voy, va a ser para ganar. Así que regresar para ellos, regresar con las manos vacías no es una opción. No es una opción. Y esto nos lleva al siguiente punto. Los chinos empiezan como sea, pero empiezan. Así sea lavando platos. Cuando un chino llega a otra ciudad, llega a otro país, empieza como sea. Tiene eso que ellos, ojo, ellos llaman la humildad del principiante. Y entonces empiezan donde están y cómo están. Si el chino tiene que lavar platos, lava platos. Y si tiene que dormir en el piso, en una colchoneta, duerme en el piso, en una colchoneta. Y muchos chinos trabajan 15 horas diarias. Llegan a trabajar 15 horas diarias. Sin feriados, sin cumpleaños, sin fines de semana. Todo para ellos en su mente es producción. Producción, producción, producción. Esto para los latinos suena extraño. Para muchos latinos esto es explotación, abuso. Pero el chino no lo ve así. El chino ve ese proceso como un proceso de siembra. Como algo temporal. Como un periodo necesario para su evolución. Para su crecimiento económico. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo el chino lo que está haciendo es ahorrar. Y ahí entramos a ese punto. El ahorro es clave en la mentalidad de los chinos. ¿Sabes? Mientras mucha gente te dice ahorra el 10%. El chino dice ahorra todo lo que puedas. Si el chino puede, vive con el 10% y ahorra el 90%. ¿Y ahorra para qué? No ahorra para comprar zapatillas. No ahorra para comprar cosas en su cuarto. No, el chino ahorra para invertir. Ahorra para hacer capital. ¿Por qué? Porque el chino cree, y esto es importante saberlo, el chino cree que el ahorro es su pasaporte para la libertad. Es su pasaporte para empezar como empresario. Así que ahorra, 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 hace capital, 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 y lo ve como su semilla. La semilla del éxito. La semilla de los negocios. Así es como piensa el chino. Eso es un ahorro brutal. Yo recuerdo mucho, recuerdo mucho escuchar a un chino en el centro de Lima. Un chino que tenía unas tiendas grandes, enormes, y ese chino decía, chinito, ganal un sol, gualdal cincuenta. Peluano, ganal un sol, gatal dos soles. Allí te das una idea, te haces una idea de la importancia que tiene el ahorro para ellos. Ahorrar para ellos no es una opción. Ahorrar para ellos no es una alternativa. No, ahorrar para ellos es el camino. Vamos al siguiente punto. Cuando empiezan un negocio los chinos. Los chinos dicen, yo tengo que hacer negocio y no que conmigo hagan negocio. ¿Y esto qué quiere decir para los chinos? Quiere decir que el chino empieza con lo que pueda. Empieza con lo que tiene. Y el chino dice, antes de comprar, mira quién te lo puede regalar. Y si no hay nadie que te lo pueda regalar, busca comprarlo de segunda. Por ejemplo, si el chino va a poner un restaurante, el chino no empieza con ollas nuevas, con mesas nuevas. No. Lo que hace es buscar qué paisano suyo tiene mesas, sillas, ollas, cosas que ya no le sirvan, que él ya no use. Y que para él son claves para empezar. Y así es como inician. Por eso el chino dice, yo tengo que hacer el negocio, no que conmigo hagan negocio. Esa es la mentalidad china. Siguiente punto en la mentalidad de los chinos dice, ganar centavos de millones. Así es como piensan los chinos. Por ejemplo, si vas a China, a la feria de Canton, el chino piensa en venderle al mundo, en negociar con el mundo. En enviar containers de cosas a los diferentes países y en ganar centavitos por producto. Pero vender millones de productos. Entonces vende millones y gana centavos. Para muchos esto es una mentalidad de escasez. Porque en lugar de ganar centavos de millones, ¿por qué no ganar millones de millones? Se puede. Sin embargo, la cultura china es así. La cultura china es ganar un poquito de mucho. Esos poquitos sumados, esos centavos sumados, eso es lo que hace la diferencia para ellos. Siguiente punto en la mentalidad de los chinos. En la tradición china, y esto es muy importante, en la tradición china existe un respeto por las canas, un respeto por la vejez, un respeto por los mayores, por los años, por la sabiduría. Por eso se respeta mucho a los ancianos, se respeta mucho a los padres. Y esto, esto parte del pensamiento de Confucio. El pensamiento de Confucio se basa en la benevolencia. Confucio, Confucio pensaba de que si tú, si tú no eres capaz de amar y de respetar a tus papás, tú vas a ser incapaz de amar y respetar a los demás. Si tú amas y respetas a tus padres, entonces tú puedes amar y respetar a otros. Confucio pensaba de esa manera. La base del pensamiento confuciano es la benevolencia. Y a su vez, eso tiene como base la piedad filial en la tradición china, en el pensamiento chino, la piedad filial es una cuestión capital. Respetar a los mayores. Por ejemplo, por ejemplo, muchos jóvenes chinos se hacen cargo de sus papás. Sería una ofensa que el gobierno le dé un estipendio a sus papás. Si el gobierno se hace cargo de sus papás, es como si el gobierno le estuviese diciendo a ellos, ustedes son incapaces de hacerse cargo de sus papás. Es una vergüenza que no puedan hacerse cargo de sus papás. Por eso los jóvenes se hacen cargo de sus papás. Y fíjate, China, que es un país económicamente capitalista, a pesar de que en los demás aspectos es comunista, China, cuando celebra el Año Nuevo, es el único país que se da el lujo de parar 15 días. El único país que durante 15 días para, paran las fábricas, para todo el comercio. Y mucha gente, muchos chinos regresan a sus pueblos, regresan a sus ciudades natales, a sus pueblos natales para agradecerle a sus papás, agradecer a sus raíces, a su cultura. El chino dice, gracias al sacrificio de mis padres, es que ahora yo estoy donde estoy. Y entonces regresa para agradecer, para celebrar con ellos, para reconocerlos a ellos. Ese es el pensamiento chino. Y en eso, fíjate, es bien interesante, en eso, el pensamiento confuciano se parece a aquel pasaje bíblico. Yo no sé si usted lo ha escuchado, a ese mandamiento bíblico que dice, honra a tu padre y a tu madre. Es el único mandamiento con promesa, fíjate, de todos los mandamientos. Dios, el único mandamiento con promesa es ese, honrar a tu padre y a tu madre. Por eso hay quienes dicen, el hijo que aporta a la mesa de sus papás, es un hijo al que siempre le va bien. El hijo que aporta, ese hijo tiene bendición, a ese hijo nunca le falta nada. ¿Por qué? Porque como dice la frase, es de bien nacidos ser agradecidos. Señores, el pensamiento de los chinos, la mentalidad de los chinos, recuerda, recuerda lo que dicen algunos chinos. Tu vida es como tu forma de pensar lo determina. Por eso para los chinos hay una frase que traducida diría más o menos así, tal para cual Pascuala con Pascual. Tal para cual Pascuala con Pascual. Es decir, si tienes pensamiento de dependencia, pensamiento de empleado, pensamiento de pobreza, pues vas a tener una vida de dependencia, una vida de pobreza, una vida de empleado. Pascual.